Hay un libro gigante que nadie lee Porque solo hace falta un día de ser Yo soy el guardián del gran libro de los cuentos Es muy triste saber de dónde tengo Escobar todo mi gigante Eso es lo que haría, pero no hay cobertura Esto es el fin Podemos intentarlo, corramos hacia atrás Si hubieras leído cuentos como el de Hansel y Reggae Estáis en el libro de todos los cuentos Es mejor que descubra tu camino Gracias ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos